Música En este corazón que de ti se enamoró, no queda espacio, para nadie es solo tuyo No hay nada en esta tierra ni en el mar profundo, ni fuera de este mundo, que pueda alejarme de ti Y hoy siento que puedo volar, amor, tendré que llegarte Yo no sé qué pasará, corazón, si te llevas, si a ti te debo hoy mi felicidad Yo no sé qué pasará, corazón, si te llevas, todo lo que ahora soy, contigo se irá ¿Qué será de ti si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de ti si no te tengo? Sería un tormento Música Tus ojos me dominan, tu mirada me asesina, tu boca me fascina, tu cuerpo me enloquece Pueden haber más bellas caminando por la tierra, pero tú eres la reina, y yo quien más te quiere Y hoy siento que puedo volar, amor, tendré que llegarte Yo no sé qué pasará, corazón, si te llevas, si a ti te debo hoy mi felicidad Yo no sé qué pasará, corazón, si te llevas, todo lo que ahora soy, contigo se irá ¿Qué será de ti si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de ti si no te tengo? Sería un infierno Música Música ¿Y qué será de ti sin ti? Sencillamente no seré nada, eres mi todo mami ¿Y qué será de ti sin ti? Pa' qué vivir, pa' qué existir, si tú eres todo pa' mi ¿Y qué será de ti sin ti? Lero, 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 lai, yo quiero estar junto a ti ¿Y qué será de ti sin ti? Ay, 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 nunca te vayas de mí Música 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 Música